Ya hemos comentado que las campañas electorales no son muy dadas a la pedagogía y a tratar de conseguir que la gente entienda la naturaleza de las promesas. Basta que a los oídos de alguien suene bien una propuesta para que ésta sea incluida de inmediato en el corpus del programa electoral. Sucede que siendo así se pasan por alto algunas cuestiones muy relevantes. Primero, muchos son los que piensan que la economía es una especie de tarta donde si uno toma dos porciones a otro lo deja sin la suya. En condiciones razonables no es así, más bien es un juego de suma positiva donde hay ganancias para todo. En esa ignorancia deliberada se escuchan muchas cosas, desde que la economía va como una moto a que está agripada, pero lo cierto es que la renta media española no crece desde hace mucho y si uno mira los datos de la agencia tributaria rápidamente se da cuenta que tenemos problemas serios. Con datos del ejercicio del año pasado, lo que vemos es que hay mucha gente cobrando muy poco y que apenas hay ricos a los que seguirles subiendo los impuestos en el caso de que tal cosa resultase deseable o eficiente. Y el salario medio español es de 24.541 euros pero casi el 70% de los españoles que presentaron declaración más de 20,3 millones cobran menos de esa cantidad. Los ingresos más frecuentes están entre los 12.000 y los 21.000 euros al año, con más de 4,2 millones de contribuyentes. Les siguen aquellos que ganan entre 30 y 60.000 euros al año, que son 4 millones, más de los que ganan entre 21 y 30.000 euros, unos 3,4 millones. Entre 60 y 150.000 euros apenas hay 800.000 personas, que son el 3,71% de los declarantes. Por encima de los 150.000 euros y hasta los 600.000, apenas hay 103.000 declaraciones, siendo solo 11.113 las personas que afirman ganar más de 601.000 euros al año, el 0,05% de los contribuyentes. Tenemos propuestas de ricos en un país en el que se ha perdido empuje y aunque la campaña electoral no incida en ello, recuperar el brío debería ser la prioridad de los que gobiernen, sean los que están o los que vengan. ¡Gracias!